Buenas, talentroides. Por cierto, si escucháis el sonido un poco raro es que me he ido a grabar otro sitio porque necesitaba espacio para esto. Sí, como estáis viendo es un tutorial de cómo calibrar la batería. Sí, hay multitud de tutoriales, sí, unos más acertados, otros menos, otros que valen para el contenedor de reciclaje. Y este es el mío. ¿Tengo la verdad absoluta? No, para nada. Pero es un método que, en fin, llevo usándolo bastantes años en todos mis Android. Y me ha resultado efectivo. ¿Que no te gusta este método? Pues usa el que te dé la gana. No obligo a nadie. He estado buscando el post donde encontré este método hace muchos años en HTC Mania, pero no lo encuentro. Si al final lo encuentro, pues os lo paso. Así que, bueno, vamos a ello. Lo primero que necesitaremos es haber actualizado el smartphone, ya sea por OTA. Por ejemplo, si tenéis una ROM desarrollador que se actualiza todos los viernes, pues haber actualizado por OTA. Yo que sé, haber instalado desde cero en limpio una ROM mediante Mi Flash, haber actualizado mediante el Team Win Recovery Project, haber instalado una ROM en limpio mediante el Team Win Recovery Project. Haber actualizado mediante el Mi Recovery, ya os vais quedando, ¿no? Lo que necesitamos es que el smartphone se haya actualizado. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el archivo BatteryStats se haya reseteado. Quizás no es la palabra más correcta, pero sí, que se haya reseteado ese archivo. Lo siguiente es que la batería del smartphone, como mínimo, tenga menos de un 20% de batería. Como podéis ver, enfócate, gracias, ahí lo tenéis. Este Xiaomi Mi 5S tiene un 17% de batería. Yo lo suelo hacer con un 15, con un 10, menos del 10 no lo suelo dejar, la verdad. Entonces, con que tenga menos de un 20% de batería, vamos bien. Otra cosa muy importante es usar el cargador original, el cable original o un cable mejor. En este caso es un cable de AUK, que está muy bien, la verdad. Es de un metro, costó nada, costó una risa en Amazon. Y luego, en este caso, como usamos un Xiaomi, pues una atadora corriente europea decente. No estoy diciendo que compréis este porque quizás es demasiado caro. Me cuesta unos 12 euros, creo, en el Leroy Merlin, pero es muy bueno. Ahí ese spam rico que les acabo de hacer a los de Leroy Merlin. Con una atadora corriente europea de unos 2-3 euros que podéis encontrar en cualquier chino, si vivís en España, claro, os sobra. O si tenéis la regleta de Xiaomi, pues directamente usáis la regleta de Xiaomi y ya está. Esto lo digo para que no uséis el típico cargador mierder que tenemos por casa de 0,5 amperios o de 1 amperio y que tarda la vida en cargar el móvil. No, si el smartphone tiene un cargador bueno, usad el cargador bueno. También sirve, por ejemplo, si tenéis, ahora recurro otra vez a esa marca, un cargador de Aukey. Podéis usarlo ya que son unos cargadores muy buenos. Lo siguiente es apagar el smartphone. Así que bueno, vamos a apagarlo, vamos a dejar un par de segundos y dejaremos que se apague de manera completa. Y creo que esto no hace falta decirlo, pero lo que tendremos que hacer es conectarlo a la corriente. Es un proceso mágico, es magia. Y así lo dejaremos hasta que llegue al 100%. No tengáis prisa, no lo encendáis, no lo uséis ni nada. Bueno, acaba de llegar al 100% y ahora ¿qué es lo que haremos? Pues le dejaremos 15 minutos más y cuando hayan pasado esos 15 minutos lo que haremos será desconectar el smartphone y empezarlo a usar. Y este proceso habrá que repetirlo entre 3 a 5 veces, es decir, 3 a 5 ciclos de carga. Depende del móvil, es decir, cuando nos llegue al 10-15% lo apagaremos y repetiremos el proceso. Por ejemplo, en este caso el Xiaomi Mi 5S al tercer o cuarto ciclo de carga ya empieza a hacer sus consumos normales. Es decir, y esto depende del usuario, entre 5 a 6 horas de pantalla y un día hay 10 horas, 15 horas de duración total. Depende del usuario, de las aplicaciones, conectividad y demás, pero esos son mis consumos normales. Pero por ejemplo, si nos vamos a un Xiaomi Mi 4, que es un smartphone que en mi caso ya tiene 2 años, le cuesta un poquito más y necesita repetir este proceso durante 5 ciclos de carga. Y a partir del quinto ciclo de carga ya empieza a hacer sus consumos normales. Así que nada, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, para eso está en la sección de comentarios, me dejáis vuestra duda y yo responderé. Lo dicho, si a vosotros no os gusta este proceso, si usáis otro y creéis que es mejor, si no os ha servido, pues bueno, seguid usando el que usabais y listo. Yo aquí vengo a compartir este proceso, no a... en fin, lo que yo diga no va a misa. Así que nada, venga, nos vemos.